A continuación te voy a explicar cómo dedicarte a lo que amas, utilizando tus talentos, poniéndolos al servicio de algo que el mundo necesita y por lo cual te van a remunerar y por lo cual te puedes incluso volver rico. Esto será muy interesante, así que comenzamos. Hace algunos días publiqué en nuestras redes sociales la siguiente imagen. Esta imagen se me hace espectacular porque creo que allí nos ofrece de una manera muy nítida cuáles son los distintos aspectos que todos deberíamos cuidar y tener en cuenta si es que queremos ser exitosos desde el punto de vista profesional. Esta imagen me parece fantástica y creo que todos la deberíamos estudiar y la deberíamos entender claramente. También hace algunos días publiqué un video a través del cual explicaba cuáles son los tres pasos que si todos nosotros lo seguimos al pie de la letra, podríamos llegar incluso a volvernos ricos. Aquí arriba creo que lo encontrarás en las etiquetas o aquí arriba o aquí en los comentarios o en la descripción del video, te dejaré este video que creo que es muy importante. Al principio de este video, que lo tienes que observar y entender para que puedas entender el contexto de lo que a continuación voy a explicar, al principio de ese video comentaba que lo que pone a funcionar la máquina de la prosperidad es aquello a lo cual ahora mismo te dedicas, tu empleo, tu negocio, tu profesión. Es decir que para volverte rico o para ser exitoso a nivel financiero, lo primero que te tienes que enfocar en lo primero debe ser en tu fuente de ingresos y a partir de allí aprenderla a gestionar. Pero lo primero es enfocarte en la generación de ingresos. Como esto es tan importante y es el principio número uno de la abundancia y de la riqueza personal, es lo que quiero explicar porque está íntimamente correlacionado con esta imagen, esta imagen que está aquí al lado mío. ¿Por qué la generación de ingresos está íntimamente correlacionado con esta imagen? Precisamente porque, como lo dije en el video anterior, el dinero es un subproducto del valor añadido que entregamos a la sociedad y he encontrado por mi propia experiencia y por muchísimas personas ricas y exitosas financieramente que he tenido la fortuna de encontrarme en el camino, he encontrado que la única forma de elevar nuestros ingresos y llevarlos hasta su máximo potencial es cuando nos dedicamos a algo que amamos. Y esta es la primera parte de este video, la primera clave o la primera recomendación o el primer elemento clave de análisis. Nos tenemos que dedicar a algo que amamos. Y se los digo de la siguiente manera, como les dije anteriormente, he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente rica. Primero, por mi actividad como agente de bolsa. Muchos de mis clientes eran personas ricas, empresarios, emprendedores o personas exitosas financieramente a través de las inversiones. Un elemento sine qua non o una característica que se repetía en todos ellos es que se dedicaban a algo que amaban. Cuando les hablabas de su profesión, cuando les hablabas de su trayectoria, cuando les preguntabas sobre su negocio, sonreían, les brillaban los ojos, se dedicaban a algo que amaban. Pero al mismo tiempo, me he encontrado que es prácticamente imposible, es imposible que tú llegues a ser exitoso financieramente dedicándote a algo que odias, a algo que detestas, a algo que te hace sufrir, a algo que te hace sentir mal, o a algo que va en contra de tus principios o de tus valores. O cuando te dedicas a algo que haces por darle gusto a alguien más, como tus padres, o como tu familia, o como la sociedad, cuando lo haces por aparentar, o por el estatus, o sencillamente por el dinero. Te tienes que dedicar a algo que amas, porque lo que he encontrado es que es una característica que se repite no en la mayoría, sino en todas las personas exitosas que conozco desde el punto de vista financiero. ¿Y por qué creo que esto es así? Sí, porque indiscutiblemente, independientemente del negocio al que te dediques o de la profesión que tengas, si eres emprendedor, empresario, inversionista, independientemente de aquello a lo que te dediques, si esto es importante, muy probablemente tendrás que atravesar algo que denomino el valle de la muerte. El valle de la muerte es un periodo de tiempo que puede ser más o menos largo, durante el cual tú trabajas muchísimo, te entrenas, acumulas muchísimo conocimiento, pones toda la carne en el asador, te esfuerzas, tras noches, madrugas, pero a pesar de eso no tienes los resultados. Los resultados no se ven. Por alguna razón nadie te llama, nadie te busca, nadie te necesita, nadie te apoya. De hecho, te dan la espalda, te humillan, se ríen de tus proyectos, de tu negocio. Eso es el valle de la muerte. Esta parte es interesante porque la única manera de prosperar financieramente, profesionalmente, la única forma de lograr resultados importantes en la vida es cuando perseveras y te quedas hasta el final. Pero entonces aquí la pregunta es la siguiente, ¿cómo un ser humano podría ser capaz de continuar, de permanecer, de seguir en el camino, de continuar en el esfuerzo, de seguirse educando, entrenando, de seguirse esforzando, a pesar de que no hay resultados a corto plazo o incluso a mediano plazo? ¿Cómo pueden mantener el ritmo? ¿Cómo pueden mantener la presión? Si incluso los humillan o les dan la espalda o reciben burlas o incluso les ponen obstáculos. La única forma es porque se dedican a algo que amas. La única forma es porque se dedican a algo que les apasiona, a algo que los hace sonreír, que los hace sentir que avanzan, que aprenden cuando se dedican a algo para lo que sienten que vinieron a este mundo, cuando se dedican a algo que los hace sonreír. Entonces la primera clave para el éxito financiero, profesional y personal es que te dediques a algo que amas. Pero aquí será muy importante decir, a mí me gusta cantar, pero yo no lo hago muy bien, yo canto fatal. Yo podría decir, me dedico a algo que amo y amo cantar. Entonces, ¿cómo hago para dedicarme a cantar si canto fatal? Y aquí viene la segunda clave. Debes dedicarte a algo que el mundo necesita. Tienes que dedicarte a algo que el mundo necesita. Y fíjate que cuando tú conectas aquello que amas, aquello que es tu pasión, que te hace feliz mientras lo haces, observa que cuando conectas esto con lo que el mundo necesita, Eureka, has encontrado tu misión. Has encontrado tú para qué vine a este mundo. Has encontrado tu proyecto de vida. Has encontrado tu propósito personal y a partir de allí te dedicarás a muerte a ello. Fíjense que anteriormente hablaba del valle de la muerte. La única manera de atravesar el valle de la muerte es cuando aquello que estás haciendo te hace sonreír o te hace sentir pleno, satisfecho. Pero observen que al igual que en las relaciones de pareja, nada da más placer que dar placer. Esto en términos profesionales lo que quiere decir es que entre más sirves, más pleno te sientes, más satisfecho, más elevas tu espíritu, más elevas tu imaginación y más se eleva tu potencial. Porque tú ves que aquello que amas genera beneficio en las demás personas. Les soluciona la vida, les soluciona problemas, les hace la vida más fácil, les hace la vida más agradable. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros podríamos dedicarnos a algo que amamos, pero que nadie necesita. Y allí creo que no generaría tanta satisfacción. Si solamente sería como, no sé, como tener sexo con uno mismo, no sé si se entiende. Es mucho mejor cuando compartes el placer de lo que haces con alguien más. Cuando alguien más se beneficia de lo que tú haces, de tu conocimiento, de tus dones o de tus talentos. Entonces, encuentra aquello que amas, dedícate a ello, pero asegúrate de que sea algo que el mundo necesita. Y esto me lleva al tercer punto, a la tercera patica de esta clave para la prosperidad financiera, para el éxito profesional y personal. Y es que eso a lo que nos vamos a dedicar y que es aquello que amamos, debe ser algo que nos permita utilizar nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades. Debe ser algo que nos permita subir, elevar nuestro potencial, utilizando esos talentos, esos dones y estas habilidades. Yo tengo que descubrir aquello que amo, pero indiscutiblemente, esto me llevará a la cúspide de lo que sea que yo quiero hacer con mi vida, cuando me obliga a utilizar mis dones, mis talentos y mis habilidades. Porque claro, cuando yo voy perfeccionando estas cualidades, esto es lo que me permite ir hasta el siguiente nivel, esto es lo que me permite subir escalones, esto es lo que permite que nuestra vida se convierta en una escalera ascendente. Descubre aquello que amas, pero asegúrate de que haciéndolo, vas a utilizar tus dones, tus talentos y tus habilidades, y que estos dones, talentos y habilidades los pones al servicio de los demás, porque es algo que el mundo necesita. Pero observen que, y esto lo muestra muy bien esta imagen, cuando tú unes tus talentos con aquello que amas, eureka, has encontrado tu pasión, has encontrado algo que te hace hervir la sangre, has encontrado aquello que te hace sonreír, que te hace ser feliz, que te hace sentir pleno, que te hace convertir en un mejor ser humano. Imagínense dedicarse a algo que saca a relucir la mejor versión de ti. Es imposible no ser exitoso de esa forma. Los resultados están casi garantizados, es solo cuestión de tiempo. Dedicarte a algo que saca la mejor versión de ti. Imagínense eso, es un sueño. Allí has encontrado tu pasión, cuando unes tus talentos con aquello que amas, has encontrado tu pasión, y cuando te dedicas a algo que te hace hervir la sangre, pues no hay marcha atrás, tú te dedicarás a ello, pase lo que pase. Antes de continuar, recuerda que, si este tipo de videos son de tu interés, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia, con tus colegas, y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Será una gran ayuda para crecer esta comunidad y causar un mayor impacto en personas que probablemente necesitan este tipo de conocimientos. Y la tercera patica de esta ecuación es que vas a dedicarte a algo por lo que el mundo te va a remunerar, por lo que el mercado está dispuesto a pagarte. Es muy interesante cuando yo me dedico a algo que amo, pero a continuación, haciéndome las preguntas correctas o participando en las atmósferas adecuadas, encuentro la fórmula creativa para monetizar mi talento. Monetizar nuestros talentos creo que es una maravilla. ¿Por qué? Porque cuando encuentras esta ecuación, cuando encuentras esta fórmula, es cuando verdaderamente puedes llevar tus talentos hasta el siguiente nivel. Es cuando tus talentos, tus dones y tus habilidades pueden causar un verdadero impacto, pueden cambiar vidas, pueden transformar historias, pueden mejorar el mundo, pueden cambiar tu historia personal, la historia de tu familia, pero es que en realidad tú te conviertes, es en una fuerza de la naturaleza. Cuando aprendes a monetizar tus talentos, y aprendes a monetizar tus talentos, cuando te dedicas a algo que amas, pero que adicionalmente es algo por lo que el mundo está dispuesto a remunerarte, a recompensarte, a pagarte. Pero aquí existe una cuestión bien interesante. Cuando tú unes tus talentos, mira la imagen, cuando unes tus talentos por aquello por lo que te pueden pagar, has encontrado una profesión, has encontrado tu profesión, tu proyecto de vida, aquello que podrías hacer horas y horas y horas, y el tiempo se te pasará porque no es un trabajo, es una pasión, es algo que te hace feliz mientras lo haces, pero es algo que te vuelve rico, precisamente porque has encontrado la fórmula creativa para monetizar tus talentos. Pero esto tiene otro punto de la ecuación, cuando unes aquello por lo que el mundo está dispuesto a remunerarte, por aquello que el mundo necesita, allí cuando los unes has encontrado una vocación, has encontrado una vocación. ¿Cuántos estudiantes universitarios conocemos que son desgraciados estudiando lo que están estudiando, que viven insatisfechos, que no desarrollan su potencial, que no ponen sus talentos al servicio de los demás, precisamente porque su profesión no les permite o no les ayuda a utilizar esos dones y esos talentos innatos que son como un músculo, que si no lo ejercito, este músculo jamás se va a desarrollar y jamás se va a crecer. Yo tengo que dedicarme a algo que amo y que me apasiona, que me permite utilizar mis talentos y que es algo que el mundo necesita y por lo cual el mundo está dispuesto a recompensarme y a remunerarme. Eso es una vocación y esa es la única manera de ser felices desde el punto de vista profesional. Pero observen que cuando nosotros miramos esta imagen, encontramos que la intersección de todos los puntos, de estos cuatro puntos, que todos deberíamos esforzarnos por encontrar la manera de cuadrar este puzzle, este rompecabezas, que es el rompecabezas de nuestra vida. Observen que en el centro está nuestro propósito, en el centro está la razón por la cual vinimos a este mundo, en el centro está la razón que nos permitirá ser felices, sentirnos plenos, que nos permitirá sentirnos satisfechos. Cuando nosotros descubrimos nuestro propósito en la vida es cuando verdaderamente podemos causar un impacto porque hacemos las cosas con pasión, las hacemos con la mayor calidad posible, nos esforzamos por llegar a la mayor cantidad de personas posibles, nos esforzamos por entregar el mejor producto y el mejor servicio causando el mayor impacto. Claro, allí estamos cambiando muchísimas cosas a nuestro alrededor y la primera de ellas es nuestra vida. Cuando encontramos nuestro propósito estamos encontrando aquello a lo cual nos vamos a dedicar los próximos 10, 20, 30, 40 años, 80 años. Cuando encontramos nuestro propósito hemos encontrado aquello que haciéndolo nos moriremos porque nunca lo dejaremos de hacer. La gente sueña con la jubilación porque realizan trabajos que odian. La gente sueña con jubilarse porque realizan trabajos que odian, realizan actividades que detestan, odian los lunes, odian su trabajo, odian su empresa, odian lo que hacen. Claro, así en esas circunstancias es muy fácil ser un mediocre, en esas circunstancias es muy fácil dedicarse a cuestiones muy básicas, en esas circunstancias es muy fácil ser conformista, en esas circunstancias es muy fácil ser negativo, en esas circunstancias es muy fácil convertirse en alguien que es tóxico. Y observen todas las características que acabo de mencionar. Tóxico, negativo, mediocre. Preguntémonos todos nosotros si es posible, si es viable ser exitoso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal si somos tóxicos, negativos y mediocres. Es imposible. Es imposible. Mira, no sé si estás joven, si estás maduro, si tienes 40 años, 30 años, 20 años, pero estas cuatro paticas, estas cuatro claves que cuando las unes te permiten encontrar tu propósito en la vida, responder a estas preguntas y encontrar nuestro propósito debe ser nuestra tarea principal. Porque si no lo hacemos, si no descubrimos nuestro propósito en la vida, si no descubrimos aquello para lo cual vinimos a este mundo, corremos el riesgo de ser el resto de nuestras vidas infelices, pobres y desgraciados. Sería muy triste que a pesar de tener un cerebro increíble, que a pesar de tener talentos, dones y habilidades que están allí latentes, disponibles para servir a otras personas, disponibles para permitirnos lograr nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestras metas, sería muy triste que a lo largo de nuestra vida nunca nos propusiéramos utilizar todo aquello con lo cual la vida nos ha premiado y que nosotros de manera tozuda nos hemos opuesto a utilizar. Creo que la única manera de lograr cosas importantes es cuando nos dedicamos a algo que nos hace verdaderamente felices y necesitamos muchísimas personas felices para que nuestra sociedad tenga una verdadera transformación que nos lleve hacia la abundancia, que nos lleve hacia cosas mejores, que nos lleve a avanzar, que nos lleve a crecer y que nos lleve a desarrollar nuestro potencial. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Ayúdame a crecer esta comunidad y ayúdame a impactar a la mayor cantidad de personas posible. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.